Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, varios daños materiales fue el saldo de la volcadura de un vehículo particular a la altura del entronque que lleva al bulevar Los Pescadores, y cabe señalar que el conductor del vehículo no fue localizado en el sitio. ¿Tienes menos de 21 años y aún no concluyes tu preparatoria? La Prepa 2 Tonalá es la opción ideal para ti, económica y de alta calidad. Actualmente la nueva mejor opción para continuar estudiando con laboratorio de cómputo nuevo y acceso a internet gratis para todos. Despreocúpate de las cuotas excesivas. La Prepa 2 apoya tu economía familiar. Inscríbete hoy en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 2. También en este municipio se presentó el choque entre dos vehículos particulares debido a la falta de precaución, el cual por fortuna no dejó personas lesionadas y todo quedó en daños materiales. 3. En Arriaga, pobladores manifestaron su molestia ante la gran cantidad de migrantes que se encuentran acampando en el interior de la terminal de la OCC, quienes presuntamente la mantienen en una situación insalubre. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, participó en la conferencia matutina encabezada por el presidente AMLO, donde destacó que el Tren Maya es una obra visionaria que traerá grandes beneficios a México. 5. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, 7. Jam educado, 6173-Benz, 3133-254. 8. Jam doğacollas, 3144-514.